Mi padre, por supuesto, que el mismo 11 de septiembre fue partidario del 11, precisamente por los antecedentes que habían venido, sobre todo los diálogos que habían existido entre los salvadores y el Digo Patricio, Elwin, frente al cardenal Silvio Enríquez, y el acuerdo de la Cámara de Diputados el 23 de agosto de ese mismo año, en que prácticamente se llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir, por la situación que existía en el país. Lo que actualmente se olvida, porque ese documento actualmente nadie lo invoca. Es políticamente incorrecto hacerlo. También por la carta que yo me impuse, porque yo estaba en Roma, la carta que enviaron Eduardo Frey a Mariano Rumor, que fue publicada en esa anterior, porque se plantearon ciertas cosas. Lo que hizo la Corte Suprema, especialmente su presidente Rafael del Tamal, posteriormente, en que hablaba de la necesidad de este pronunciamiento, o golpe, como quieran llamarlo. Esa fue mi actitud el 11 de septiembre.